A continuación, desde Cárdenas, Trabuco TV. Perretería Loreto. Contamos con línea galvanizada en todas las medidas, para sistema de riego y pozos profundos, herramientas para talleres, plomeros, carpinteros, albañiles, manejando las principales marcas del mercado ferreindustrial. Personal capacitado y la experiencia de 75 años nos respaldan. Perretería Loreto. En Sistel, cada instante es único. Por eso compártelo con tu LG Optimus L7X gratis en tu plan Telcel 375 Plus, que incluye 175 minutos a números Telcel, 375 a números fijos y otras compañías, 85 mensajes y 450 megas de navegación. Ven y vive la experiencia Sistel, distribuidor autorizado Telcel. ¿Necesitas tu certificado de bachillerato? En el enlace educativo ProEducase tenemos la solución. En solo 4 meses termina el bachillerato, con validez oficial. Además, contamos con las siguientes licenciaturas, Administración, Derecho y Enfermería. En el enlace educativo ProEducase tu educación está garantizada. Sistel presenta Perretería Loreto Perretería Loreto Presenta Esto es Ironía, Noticias y Más Perretería Loreto 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 ¡Gracias! Y créame, lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho profesionalismo y lo hace un grupo de jóvenes que participan con gente con mucho talento y hacen televisión muy en serio. Y mire, el día de hoy vamos a tener más adelante una entrevista con el diputado Francisco Castillo, diputado panista, y que bueno, al llegar o al venir por invitación de Trabuco TV a nuestras instalaciones, se encontró con una situación un tanto bochornosa, pero por supuesto que se lo vamos a preguntar un poquito más adelante. Y tiene que ver con las cuestiones de tránsito, de la Policía de Tránsito Municipal de aquí de Cárdenas, y caray, de veras que agarró a un policía de estos en la maroma. De eso vamos a platicar un poquito más adelante. Le tengo, pues bueno, bastante información, muchas cosas muy interesantes, entre ellas ese homenaje que se le hizo a tres médicos cardenenses en la Universidad Popular de la Chontalpa. Y bueno, algo que nos estuvo pegando o nos ha estado pegando en los últimos días es ese frente frío número 12 que ha traído severas consecuencias, sobre todo en la zona costera del municipio de Cárdenas. Sin más preámbulos, vámonos a la información y le muestro esta edición de este recorrido que se hizo por parte de Trabuco por la zona costera de Cárdenas. Adelante. En el audiovisual del Centro Administrativo de Cárdenas sesionó de manera permanente el Consejo Municipal de Protección Civil. Había alerta. El Frente Frío Número 12 había encendido las alertas. Los integrantes del consejo establecieron, contabilizaron 40 comunidades, asentamientos humanos con problemas de inundaciones o encharcamientos. Los más importantes eran en la costa grande y chica del municipio. Para llegar a la villa y puerto Sánchez Magallanes, había que atravesar unos vados. A los vehículos chicos se les complicaba para pasar. Sobre la carretera habían casas entre el agua. Algunos lograron levantar sus pocas pertenencias. En la villa se registraron algunas calles, con varias casas con problemas de inundaciones. Hasta allá se presentó una comitiva del ayuntamiento, presidida por Euclides Alejandro Alejandro, secretario del gobierno local, para ayudar. Hubo servicios médicos, medicinas y hasta despensas. Se entregaron casa por casa. Estas otras imágenes son del Alacrán, las Sinaloas y el Maratinero, zonas en donde el agua y el viento hizo sus estragos. Varias casas entre el agua, otras ya sin techo por el viento. Pues así las cosas en Sánchez Magallanes, una zona cuyo frente frío número 12 les pegó fuerte mucha agua y sobre todo también mucho viento. Y las imágenes son más que elocuentes de estas zonas que se vieron afectadas. Y bueno, familias que recibieron despensas por parte de esta comisión del gobierno municipal y de protección civil del estado. Y bueno, le muestro un bloqueo que hubo en la colonia Nuevo Progreso, aquí en el municipio de Cárdenas. ¿Por qué fue este bloqueo? Porque los habitantes estaban inundados de aguas negras. Veamos todo lo que sucedió. La desesperación invadió a los habitantes de la colonia Nuevo Progreso. Las aguas negras ocupaban el espacio que no le correspondía. Además de mal olor, ocasionaron intranquilidades, enfermedades y enojo entre los vecinos. Por eso tomaron la carretera. Tenemos dos tubos quebrados aquí en la calle y como están viendo está el agua y la gente pues está molesta porque están entre el agua. Las lluvias del frente frío número 12 pintaban un panorama poco agradable. Y es que la tubería del drenaje está colapsada. No sirve. Por eso el desbordamiento de las aguas negras. El alcalde Abenamar Pérez Acosta, en coordinación con SEAS, destinaron una mano de chango, una cortadora y una bomba para trabajar, para solucionar el problema. Y por la noche, con vecinos de la misma colonia, encostalar arena para proteger el asentamiento del derrame de agua de un vaso regulador contiguo. Hemos estado desde el primer día con los vecinos, con la máquina de alivio. Estamos cortando ahí, ya tenemos tubería para hacerle el enlace. Esperemos que esto no pase más. Esperemos que nos permita trabajar el tiempo. En donde también hicieron lo mismo fue en el sector Independencia. Ahí cerraron la carretera federal, en el kilómetro 171, para exigir despensas. Afortunadamente, el gobierno municipal, además de SEAS, se pusieron las pilas e inmediatamente resolvieron el problema. Ahí, el alcalde Abenamar Pérez Acosta estuvo de manera continua haciendo recorridos. Lo que servía, pues bueno, para llenar de tranquilidad a quienes ahí viven. Y para que los que están ahí trabajando, solucionando este problema, también se pusieran las pilas. Y mire, también le voy a mostrar este reportaje sobre los hundimientos que se están suscitando, que se están dando en el boulevard, en la carretera federal de aquí del municipio de Cárdenas, justamente en la zona conocida como Minerva. Y sin más preámbulos, mejor vea usted lo que ahí está pasando. Por este puente a desnivel, pasan cientos de unidades, que van y vienen del y al sureste de México. Sin embargo, para Antonio Ariacetina, delegado municipal de la colonia El Palmar, este inmueble corre peligro. Es más, dice que se puede caer. Cuando está lloviznando, está el agua muy fuerte, está saliendo arena con agua y ya hay bretaduras. En este lugar, se han registrado varios hundimientos en plena carretera, aledaña a este importante paso vehicular. Según los lugareños, debajo de este lugar pasa una alcantarilla con más de 50 años de antigüedad, la cual ya está rota, lo que ocasiona deslaves y derrumbes en el subsuelo. Lo que aseguran, no ha sido tomado en cuenta por las autoridades federales, llámese SST, estatales y municipales, en sus diversos sexenios y trienios. Aquí abajo de este puente están pasando unas alcantarillas, que tienen más de 50 años de servicio y ya están colapsadas. Nada más le han hecho unos paliativos, se han abierto unos hundimientos. En síntesis, en el lugar, hay un tapón que no permite que el agua corra, que siga su cauce natural. Por eso se inunda esta colonia, además de otras como la CESAT y Pueblo Nuevo, lo que a su vez está generando deslaves. Uno de estos deslaves es el de esta construcción, que se está derrumbando. Es más, ya no tiene piso. Este nuevo hundimiento está a solo 10 metros del puente o paso a desnivel y a 3 metros de la zona de la carretera federal, que siempre se desmorona, que siempre se desploma. Lo que está pasando es que se colapsó este edificio porque ya está tapado todo el escurrimiento de agua. Pues el llamado que hacen la gente de ahí es para que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pertenece a la Federación, al Estado también y por supuesto el municipio, es que hagan una investigación que nada les cuesta para la tranquilidad de todas estas personas. Porque ellos lo que están viendo es que con las lluvias y con lo colapsado, como se encuentra el drenaje que está ahí abajo de este lugar, pues bueno, está propiciando que se esté deslavando este puente. Y para ellos, este puente o esta infraestructura podría también colapsarse con los hundimientos que se están dando. Entonces, no estaría de más que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, también la del Estado y el municipio por su parte que presione para que se haga una investigación para la tranquilidad de esta gente. Y claro, como ya le dije, no está de más estar seguros de que no hay probabilidades de algún tipo de desastre. Y bueno, mire, por otra parte, una persona asaltó una joyería que se encuentra en pleno centro de la ciudad y que pertenece al expresidente municipal Nelson Pérez García. Aquí la historia. Fue detenido por los boleros de la zona remodelada. Este sujeto, quien sostiene un arma automática, asaltó esta joyería que se ubica en el centro de la ciudad y propiedad del ex-ídel Nelson Pérez García. Él asaltó, corrió con el boletín de casi 3 mil pesos, pero metros más adelante lo atraparon. Los boleros le hicieron la obra del día al expresidente Nelson Pérez. Este desesperado sujeto fue trasladado a los separos de la Policía Municipal y después puesto a disposición del Ministerio Público. Así las cosas. Le recuerdo que un poquito más adelante vamos a tener una entrevista con el diputado local Francisco Castillo. Va a ver qué entrevista, va a ver qué datos y va a ver lo que sucedió cuando el diputado venía a las instalaciones de Trabuco TV. Vamos a la pausa. Regresamos en unos segundos. No se vaya. Necesitas tu certificado de bachillerato? En el enlace educativo ProEducase tenemos la solución. En solo 4 meses termina el bachillerato con validez oficial. Además, contamos con las siguientes licenciaturas. Administración, Derecho y Enfermería. En el enlace educativo ProEducase tu educación está garantizada. En Sistel, cada instante es único. Por eso compártelo con tu LG Optimus L7X gratis en tu plan Telcel 375 Plus que incluye 175 minutos a números Telcel, 375 a números fijos y otras compañías, 85 mensajes y 450 megas de navegación. Ven y vive la experiencia Sistel. Distribuidor autorizado Telcel. Cunduacán, 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 mi tierra cazahotera. Cunduacán, Cunduacán, un pueblo que sí prospera. Cunduacán, Cunduacán, lugar de mujeres bellas. Cunduacán, Cunduacán, con su gente bullanguera. Cunduacán, 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 Perretería Loreto. Contamos con línea galvanizada en todas las medidas, para sistema de riego y pozos profundos, Herramientas para talleres, plomeros, carpinteros, albañiles Manejando las principales marcas del mercado ferreindustrial Personal capacitado y la experiencia de 75 años nos respaldan Ferretería Loreto Gracias por continuar con nosotros Les recuerdo que esto es Trabuco TV, Ironía, Noticias y Más Este programa de televisión que se produce, que se realiza desde el municipio de Cárdenas Para todo el estado de Tabasco Y lo hacemos a través de la señal de Canal 10 de Cablecon Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a mi amigo Charlie Levy Director General de Canal 10 Porque gracias a él estamos aquí, por supuesto también Y lo principal, gracias a usted que nos ve cada semana Y gracias a todos nuestros patrocinadores Y mire, a nuestras instalaciones de Trabuco TV En la calle Corregidora 124 Llegó un grupo de mamás Un grupo de mamás que pertenecen a la colonia Cañales Tercera Etapa Muy molestas, enojadas ¿Sabe usted por qué? Porque hay un maestro que da o imparte La materia de educación física Que le pega a los niños Veamos En la escuela primaria Polinar Barnet Cámara Mamás y papás enfrentaron al maestro de educación física A quien acusaron de agredir a sus hijos Las mamás hicieron un llamado a la Secretaría de Educación en el Estado Para que actúe contra el profesor Rafael Tineru Quien es señalado con índice de fuego El maestro lo maltrata, le da de cocotazo, le pega con el hilo del silbato Yo vine y pregunté aquí a los niños del salón Los niños todos me respondieron que es cierto que el maestro los maltrata Le pago un llamado a la Secretaría de Educación y al gobernador del Estado Que esto no puede seguir pasando ya Porque la verdad que el maestro no tiene por qué estar golpeando a los niños Si no le gusta su trabajo que renuncie Pero que no le esté golpeando a los niños No es justo tampoco que me le peguen a mi niña Menos si eso, además que ni yo tan siquiera le pego Y me la va a venir a pegar el maestro Eso no es así, no es justo Los niños, los directamente afectados También levantaron la mano acusadora Nos pega de cocotazo y nos pega con el silbato Siempre le da de patadas a las niñas a veces Papás y alumnos de la Escuela Primaria Apolinar Barnet de la Colonia Cañales Esperan respuesta a su exigencia Pues definitivamente la Secretaría de Educación tiene que hacer una investigación Y si este señor está golpeando a los niños Si este señor está maltratando a los infantes Definitivamente tiene que ser castigado Y bueno, por otro lado, el señor diputado Rafael Acosta León Dijo que se han detectado observaciones O se han dado observaciones a la cuenta pública 2012 de Cárdenas Escuchemos lo que él dice Estamos ahorita en la revisión de la calificación de las cuentas públicas Hay muchas cuentas irregulares Cárdenas tiene diversas irregularidades Va a haber sorpresa en ese aspecto Porque hay muchos que incurrieron En muchas irregularidades seriamente Estaba bastante grave la cuenta pública de Huimanguillo Bueno, pues más claro ni el agua Eso es lo que dice el señor Rafael Acosta León En relación a las cuentas públicas 2012 de Cárdenas De Huimanguillo Y bueno, de algunos otros municipios En donde se van a dar algunas sorpresas Y también el diputado Rafael Acosta León Ahí en el centro de la ciudad En el parque central, en el parque Independencia Hizo la tercera entrega de molinos Usted recordará que desde hace varias semanas Desde hace varios meses Rafael Acosta León Ha venido entregando molinos a las personas De escasos recursos Que se inscriben en este programa ¿Cuál es la intención? Pues bueno, de favorecer a la economía familiar De todas estas personas Muchos de los cuales se ven en varias ocasiones En dificultades económicas Y esto les ayuda Para aquellas mamás, aquellas mujeres Que quieren hacer pozol para vender Para aquellas otras familias Que quieren hacer pozol para el autoconsumo Esto ayuda a que dejen de comprar refresco Usted sabe que el refresco Causa mucho daño Problemas de salud Además de que afecta a la economía familiar Imagínese cuánto cuesta un refresco 30 pesos Y hágalo usted cuentas todos los días Aquellos que consumen refresco todos los días en las casas Pues bueno, con este molinito se van a ahorrar Eso precisamente La cuestión económica Y también va a favorecer a la salud Son muchas las familias Ya que se están viendo beneficiadas Con estos molinos Que reparte el diputado Rafael Acosta León Y el próximo año Además de los molinos Va a dar también A bajo costo Bultos de cemento Y láminas Lo que va a beneficiar Como ya le dije A muchas familias Veamos lo que dice el diputado Rafael Acosta León A partir del 2 de enero Del próximo año Vamos a echar a andar también Un programa De triciclos Que nos ha estado solicitando mucha gente Vamos a estar echando un programa Que se va a echar a andar De láminas Y cemento a bajo costo Para también apoyar A las familias Que tanto lo requieren Voy a decir las cosas Con el diputado Rafael Acosta León Y estos programas sociales Que está implementando Y mire Por otra parte En días pasados Para ser más exactos El jueves Un autobús De la unión de ejidos Del plan Chantalpa De aquí De Cárdenas Se estrelló Contra la parte trasera De un trailer Imagínense El conductor Según los testigos Según las personas Que iban en el interior De este autobús El chofer Iba volado Iba mandado E imagínense Con las lluvias Que han estado cayendo Con el pavimento mojado Pues definitivamente No pudo controlar La unidad Y acabó impactándose En la parte trasera De un trailer Veamos La nota El exceso De velocidad La lluvia El pavimento mojado Y la poca conciencia Del conductor De este autobús De la unión Dejido del plan Chantalpa Ocasionaron un accidente Sobre la carretera Circuito del Golfo O Boulevard de Cárdenas Ahí eran trasladados Trabajadores del ingenio Presidente Benito Juárez Luego de una extensa jornada laboral Iban ya a sus casas Sin embargo No llegaron sanos Hubo más de 10 lesionados Quienes fueron atendidos Por elementos De la Cruz Roja Mexicana Por mucho que hizo Frenó Pero como está La carretera Mojadas Se le llegó Pero fue una caja Que se le cerró Un trailer La policía federal Versión Caminos Tomó nota Del percance Afortunadamente No pasó a más Solamente Hubieron personas Lesionadas Pero no De gravedad Y eso seguramente Les servirá de experiencia Al chofer de esta unidad Para que no vuelva a correr Una unidad de este tipo Sobre todo Con pavimento mojado Vámonos a una pausa Y hasta aquí con nosotros El diputado Francisco Castillo No se vaya Vamos a volver Con esta entrevista Nos trae un video De unos tránsitos Que agarró Que detectaron Que encontraron Y que grabaron Extorsionando A un conductor No se vaya Volvemos Necesitas tu certificado De bachillerato En el enlace educativo Proeducacé Tenemos la solución En solo 4 meses Termina el bachillerato Con validez oficial Además Contamos con las siguientes Licenciaturas Administración Derecho Y Enfermería En el enlace educativo Proeducacé Tu educación Está garantizada En Sistel Cada instante es único Por eso compártelo Con tu LG Optimus L7X gratis En tu plan Telcel 375 Plus Que incluye 175 minutos A números Telcel 375 a números fijos Y otras compañías 85 mensajes Y 450 megas de navegación Ven y vive la experiencia Sistel Distribuidor autorizado Telcel Perretería Loreto Contamos con línea galvanizada En todas las medidas Para sistema de riego Y pozos profundos Herramientas para talleres Plomeros Carpinteros Albañiles Manejando las principales marcas Del mercado Ferreindustrial Personal capacitado Y la experiencia De 75 años Nos respaldan Perretería Loreto Bien estamos de regreso Gracias por continuar Con nosotros Como siempre En Trabuco TV Y bueno Como se lo anuncié En un principio Está con nosotros El diputado Francisco Castillo Ramírez Diputado Muchas gracias Por estar aquí En Trabuco TV Muchas gracias Miguel Ángel Por la invitación Para mí también Es un placer Estar aquí En Cárdenas El municipio Que por cierto Lo vio crecer Me vio nacer Lo vio nacer Sí, crecer No, nacer Tres años estuviste aquí Sí, nací en Cárdenas Y tengo parte de mi familia Cárdenas por parte de mi mamá Y ya de niño Nos cambiamos al municipio vecino De Cunduacán Pero pues aquí también He tenido mis estudios De secundaria Una parte de los estudios De preparatoria Seguramente Conoces muy bien Cárdenas Parte de algunos Televidentes Seguramente Fueron compañeros tuyos Fueron compañeros Tanto de secundaria Como de preparatoria Kinder No, bueno Yo no estudié No estudié Kinder No estudié Kinder Pasé directamente Por inteligente A la primaria Oye Francisco Cuando venías Tuviste un incidente Por ahí creo que rescataste Un ciudadano De unos agentes de tránsito Si, fíjate que nosotros Siempre hemos estado preocupados Precisamente de que el mandato Que el pueblo nos dio De alguna forma sirva Y siempre me propongo Que cada vez que salgo de mi casa Digo por lo menos Servir a un ciudadano La hora del día Por así decirlo Así es Si te parece Antes de que continuemos Vamos a ver el video Precisamente Que grabó La misma gente del diputado Para que usted lo vea Y ahorita lo Tenemos que continuar Vamos a ver El diputado está auxiliando A un ciudadano Que lo están extorsionando Los agentes de tránsito Le quieren pedir dinero Entonces el diputado Del partido Acción Nacional El licenciado Francisco Castillo Ramírez Auxiliando a un ciudadano Del municipio de Cárdenas Pues bueno Ya lo vimos el video ¿Verdad? Bastante interesante Cómo se ve Que estás hablando Y estás defendiendo A esta persona Sí Pues algún ciudadano Se acerca con nosotros Y nos dicen que Hay un grupo De agentes de tránsito En este caso El municipio Nosotros por cierto Le vamos a dar seguimiento A estos casos Porque ya nos han estado Denunciando Casos similares Pero nos señalan Que hay Unos agentes de tránsito Que detuvieron O están deteniendo A las personas Para extorsionarlos Es decir Pedirle dinero Bajo cualquier pretexto Nos acercamos Y ciertamente Un ciudadano Del municipio De Reforma Chiapas Que venía Por cierto De visita Con su familia Venía a conocer La ciudad De Cárdenas Venían a pasear Y resulta Que lo estaban Extorsionando Dos agentes De tránsito Le habían pedido 200 pesos Para que Ya ni Ni recuerdo Qué pretexto Que se habían pasado Un alto Según ellos Entonces Fuimos Y nos encaramos Con ellos Y pues ahí Como se ve En el video Hicimos que Regresara Los 200 pesos Tomamos Por cierto La toma Porque seguramente Vamos a presentar Ese video Como prueba Para que se sancionen A estos agentes De tránsito Quiero decirte Miguel Ángel Que nos hemos propuesto Que vamos a hacer Un esquema De protección Hacia los ciudadanos Vamos a estar grabando Afortunadamente Los teléfonos Celulares De ahora Son Muy prácticos Y permiten Hacer todo esto Cualquiera puede Grabar Tomar una fotografía Incluso subirla A las redes Francisco Precisamente En ese sentido Te quería hacer El comentario Bueno Cárdenas Y Tabasco Por supuesto Lo sabemos Los agentes De tránsito Son muy especiales Lo comentan Los mismos Transportistas Han habido Denuncias Por parte De las organizaciones De transportistas Donde dicen Cárdenas Como Alcalco Centro Son de las zonas Donde más Abusan De los Choferes De los camioneros De la gente Que está de paso ¿Qué se puede hacer En ese sentido? ¿Qué vas a hacer? Ya hay un Anuncio que estás haciendo ¿No? Pero ¿Qué más se puede hacer? Por supuesto Y quiero decirles Que también Tanto han habido Denuncias De parte De la propia ciudadanía En contra de los agentes De tránsito Tanto municipales Como del Estado Como también Han habido Denuncias Anónimas De parte De los Agentes De tránsito Quienes acusan A sus Jefes A sus jefes De pedirles Cuota Y pedirle dinero Dicen que Por ejemplo Algunos nos dicen Es que nosotros No queremos pedir Pero nos obligan Que tenemos que dar Una cuota Si no nos dejan salir En el día O si no Empezamos a tener problemas ¿Qué tiene que hacerse Una reforma Una modificación integral Que abarque todo Incluso Incluso hasta los salarios De los mismos agentes Que por cierto Como lo denunciamos El día de ayer Los cuerpos de seguridad Que también contemplan A los agentes de tránsito En el Estado Son los peores pagados En toda la República Mexicana Eso habla De que algo grave Está pasando En Tabasco Algo grave También está pasando En los municipios Pero hablando de Cárdenas Siendo Cárdenas Un municipio El segundo Más importante Del Estado Pero vemos Cada día Hay más problemas En Cárdenas Ni el problema De tránsito Parece ser Que está creciendo Pero cualquier ciudadano Se puede dar De los atropellos De la propia autoridad Que normalmente Detienen No al que se pasa Al alto No al que se pasa Al semáforo No al que está Manejando En estado de ebriedad Sino están deteniendo A ciudadanos Comunes y corrientes Nada más Con el afán De extorsionarlo Sabemos que hay Incluso operativos Que se están dando Alrededor de la ciudad Por parte de policías De caminos Pero estatales Que solamente Están deteniendo Bajo cualquier pretexto A las personas Para sacarle 100, 200 pesos Incluso hasta 500 pesos Entonces No están usando La ley Para prevenir En este caso Las infracciones Para prevenir Y procurar La buena conducción De los ciudadanos Sino para extorsionarlo Para sacar dinero De los ciudadanos Esto me parece Que es gravísimo Hemos tenido Denuncias importantes Nosotros Yo te decía Vamos a hacer Precisamente Vamos a estar Buscando grabar A todas estas personas A denunciarlo Incluso se puede Denunciar penalmente A estos agentes Como seguramente Lo haremos Con los agentes Que salen En el video Ya me parece Que es importante Que las autoridades En este caso El ayuntamiento Yo escucho Casi a diario Como las autoridades De este municipio Pues echan Cuentas alegres De todo lo que están haciendo Pero una cosa Es lo que dicen ellos Pero la percepción De la ciudadanía Es que este municipio Cada vez Está más Bueno Los problemas Cada vez son más graves Y parece ser Que los índices Por ejemplo De inseguridad Los índices De De marginación Los índices De pobreza Cada vez Están en aumento El desempleo Cada vez es mayor Y por otro lado Parece ser Que las autoridades Lo único que Hacen es Tratar de Dar cuentas alegres A los ciudadanos Eso no lo podemos Hay un retraso En la zona de Chontalpa Bueno en esta parte De la zona de Chontalpa Porque vemos Paraíso Vemos como alcalde Vemos que está creciendo Y aquí cada vez Vemos más calles Con baches Sí Yo quiero decirte Que yo Habiendo nacido aquí Yo estudié En mi secundaria Yo recuerdo Cuando caminaba Por las calles De hace 20 30 años Cuando se podía Sí Cuando se podía Cuando la gente Dejaba las ventanas abiertas Salía En la tarde En la tarde Ponía su sillita La gente platicando Afuera Todo el mundo se conocía Sí Pero yo camino Hoy en día O cualquier persona Que camine Después de 30 años En Cárdenas Y parece ser La misma ciudad Nada más Que ya sin gente Ya la gente A las 7 de la tarde O a las 7 de la noche Ya están escondidos En sus casas Ya esas escenas Donde veíamos Normalmente A las familias Afuera de su casa Ya no se dan Pero Y sin embargo Vemos Que prácticamente Cárdenas No ha crecido En infraestructura No ha quedado A la Rezagado En infraestructura No ha venido Una autoridad Que tenga esa visión De decir De la segunda ciudad Más importante De Tabasco Que por lo menos La gente diga Vale la pena Ir a Cárdenas Mucha gente Al contrario Está saliendo de Cárdenas Por falta de oportunidades Por falta de infraestructura También Por la corrupción Desmedida Que se está dando De parte Tanto de las autoridades Municipales Y por supuesto Que las autoridades Del Estado También Colaboran En esto Definitivamente Indudablemente Hay un deterioro En la cuestión Social Incluye los valores En la cuestión Económica También No hay inversiones No se crean No se crean más Empresas Y los que tienen El dinerito Pues mejor Lo llevan a otro lado Y lo invierten En otro lado Y crean empleos En otro lado Esa es la situación Real que vive El municipio De Cárdenas Pero bueno Francisco Platícame ¿Cómo vas ¿Cómo vas En la diputación? ¿Qué cosas Tienes por ahí? Sí Mira Pues yo Quiero decirte Y además Agradezco Tu pregunta Porque nosotros Desde que iniciamos En esta gestión Como diputado local Nos propusimos Que realmente Íbamos a tratar De servir a la gente Y nosotros Para nosotros Servir a la gente Es representar Verdaderamente a la gente Representar los intereses Y derechos de la gente Y por eso es que Desde un comienzo Empezamos Proponiendo diversas leyes Yo quiero decirte Que en términos Per cápita Un servidor Ha sido el que más Iniciativas de leyes Y puntos de acuerdo Ha propuesto En el Congreso ¿Cuántas de estas Se han aprobado? ¿Cuántas de estas Se han Bueno De todas estas Yo quiero decirte Que se aprobó Por ejemplo Hasta el momento Solamente llevamos Por cierto Poquitas Porque somos Solamente un diputado Pero se aprobó Una muy importante Que fue una reforma A la ley de seguridad Del estado de Tabasco En cuanto A la reglamentación De los mentados Guardaespaldas O guaruras Esto ¿Qué significa? Que se acordarán Ustedes Que cualquier empleado O cualquier amigo De cualquier empleado Público O funcionario De gobierno Podría tener acceso A que tuviera Guardaespaldas Pagados Por el gobierno Del estado Es decir Veíamos en los centros Comerciales A los funcionarios Públicos Importantes A los hijos De los funcionarios Públicos Incluso A los ex funcionarios Públicos Muchos ex gobernadores Que ni siquiera Vivían en el estado Y en sus casas Ahí tenían Cuidando A policías Ministeriales Los llamados Policías judiciales O a los Policías Preventivos Que muchas veces Ni siquiera Estaban cuidando Lo que realmente Deben de hacer Los agentes ministeriales Ni siquiera Estaban investigando Si no solamente Procuraban El cuidado De las casas Abandonadas Por supuesto Tuvimos el caso Al extremo Por ejemplo De Andrés Granier Que por cierto Hoy Cualquier ciudadano Sabe que están A cárcel Y que se le siguen Siendo procesos Por el quebranto Financiero En Tabasco Pero a pesar De eso Tanto él Como su familia Tenían Por lo menos 20 guardaespaldas Que lo estaban cuidando Estamos hablando De cuánto se erogaba Cuánto dinero Se iba en eso Mira El procurador De justicia Llegó A calcular El que está ahorita Llegó a calcular En 200 El número De agentes ministeriales Que estaban Asignados A diversas Personas que ni siquiera Ya eran funcionarios Públicos Y ni de primer nivel A veces Ni siquiera de primer nivel Pero además Hacían esto Antes de salir Cuando ya un empleado Público Un funcionario Público Que tenía poder Sabía que ya Se le agotaba Su tiempo De gestión Entonces procuraban Porque el agente Raso Subiera de comandante Ya nada más Para Para tenerlo Bien pagado Y ya una vez Con el sueldo De comandante Resulta que ya Se iba De guarura De esta gente Y ya De manera permanente Entonces por supuesto Que esto generaba Además un derroche Económico Que ni siquiera Estaba organizado Ni siquiera estaba Reglamentado Nosotros bajo esa ley Se prohíbe Que cualquier funcionario A excepción Del gobernador Del secretario De gobierno Y en este caso Del procurador Y algunas autoridades De la procuraduría De las más importantes Pudieran tener Este tipo De seguridad Pero solamente Hasta dos Guardaespaldas Como máximo Y solamente Por una determinada Cantidad de tiempo Un ahorro tremendo De recursos Incluso la procuraduría En este caso La secretaria De seguridad Pública Ya cuenta Con más elementos Para darle seguridad A la gente Por supuesto Muchos policías Que seguramente Regresaron realmente A cuidar Aunque estamos viendo Sus actividades Y no a traer Los refrescos Como los tenían antes O no a estar bañando Perros Incluso tenemos Acreditados Comandantes De la policía judicial Que se dedicaban A bañar A los perros De los políticos Entonces Me parece que eso Es una incongruencia Tremenda Mientras mucho En el caso de Cárdenas Cada vez La inseguridad Está peor Está decadente Y resulta Que los que Sí tienen Seguridad Son los funcionarios Públicos Nosotros decimos Por ejemplo De los policías Municipales Normalmente En los ayuntamientos La gente está Totalmente insegura Pero los policías Municipales Que no son pocos Seguramente Lo único que hacen Es cuidar Al presidente Municipal En turno Y a su familia Entonces vemos Sendas Camionetas Cuando En las colonias Como las Deseamos A veces Cuando pasa un problema Y nunca llega la policía Pues resulta Que siempre Vamos a ver Estoy seguro Ahorita Vamos a la A la casa Del presidente Municipal De aquí De Cárdenas Que por cierto Habla Que está Dejando muchos beneficios A los cardenenses Estoy seguro Que en su casa Por lo menos Habrán dos camionetas Estacionadas Por lo menos Con diez policías Eso es injusto Cuando mucha gente Se está doliendo De la inseguridad En Cárdenas Que el presidente Municipal Si tenga garantizada Ese servicio De seguridad Que se lo estamos Pagando Todos los tabasqueños En este caso Todos los cardenenses Nuestros impuestos Pues bueno Paco ¿Qué crees? El tiempo se nos ha terminado No Lamento Yo lo lamento bastante Porque hay mucho que platicar Sé que hay muchos temas Y apenas estábamos entrando Así como que en calor Pero bueno Yo te invito Para que posteriormente Nos acompañes Posteriormente Nos visites De nueva cuenta Aquí en Trabuco TV Este programa de televisión Que se produce Que se realiza Que se transmite Desde Cárdenas Para todo el estado de Tabasco Y más allá de las fronteras A través de las redes sociales Así que la invitación está hecha Paco Para que posteriormente Puedas venir Incluso a lo mejor Antes de que se vaya el año O entrando el próximo año Seguramente habrá cosas interesantes Ya para lo que falta Estamos hablando De un mes y un piquito Para entrar el próximo año Entonces te invito Para que vengas más adelante Y bueno Nos traigas cosas nuevas De las que estés llevando a cabo Como la iniciativa esta Que ya se aprobó ¿No? En relación a la seguridad Pues muchas gracias Por estar aquí Miguel Ángel A mí Yo muy agradecido también Y felicitándote también Por este programa Que además cada día Tiene más audiencia No nada más en Cárdenas Sino en gran parte De la ciudad De Tabasco Un programa que por cierto Cada vez también Tiene más prestigio Gracias Yo creo que en la medida En que hayan este tipo De programa Abierto De manera Que también son objetivos Yo creo que la ciudadanía También irá Este Teniendo mayor participación En la actividad de gobierno Muchas gracias Esa es la intención Gracias Francisco Vámonos a una pausa comercial Por supuesto Regresamos con más Aquí en Trabuco TV Adelante Necesitas tu certificado De bachillerato En enlace educativo Proeducacé Tenemos la solución En solo 4 meses Termina el bachillerato Con validez oficial Además Contamos con las siguientes licenciaturas Administración Derecho Y enfermería En enlace educativo Proeducacé Tu educación Está garantizado En Sistel Cada instante es único Por eso compártelo Con tu LG Optimus L7X gratis En tu plan Telcel 375 Plus Que incluye 175 minutos a números Telcel 375 a números fijos Y otras compañías 85 mensajes Y 450 megas de navegación Ven y vive la experiencia Sistel Distribuidor autorizado Telcel Perretería Loreto Contamos con línea galvanizada En todas las medidas Para sistema de riego Y pozos profundos Herramientas para talleres Plomeros, carpinteros, albañiles Manejando las principales marcas Del mercado Ferreindustrial Personal capacitado Y la experiencia de 75 años Nos respaldan Perretería Loreto Pues estuvo buena Ya vio la entrevista Con el diputado Francisco Castillo Y mire, le voy a presentar Ahora esta cápsula De nuestros amigos Enfoque óptico 2010 Visión por siempre Quienes prácticamente Todos los días Están de buen fin Porque sus precios Son excelentemente buenos Y los descuentos Son aún mejores Como si todo el año Como si todos los días Todas las semanas Y todos los meses Estuvieran dentro De este programa Del buen fin Ponga usted atención Y vea Porque seguramente Le va a servir Tenemos una lente La más ligera En el cual En la compra del armazón Te estaremos dando Crisal Que es una lente Que nos ayuda A eliminar los reflejos El armazón Nos está dando Su estuche Personalizado Y aparte de eso También viene una pluma Personalizada Nos esperamos aquí En Galeana 309 Como ustedes están viendo Somos una óptica Muy muy diferente Desde nuestra parte De atención a clientes Hasta en la área De consulta Déjeme presentarle Ahora esta otra cápsula De nuestros amigos De Proeduca AC Si usted Quiere sacar Su certificado De secundaria Su certificado De preparatoria Vaya usted con ellos Rápidamente Estudiando Por supuesto Pero Con trámites Sencillos Va usted a poder Inscribirse Y en poco tiempo Lograr Sacar Como ya le dije Estudiando Su certificado De bachiller Aquí la ventaja Es De que lo va usted a hacer En poco tiempo Y sin trámites Engorrosos Hola que tal amigos Nos encontramos Con nuestros amigos Del Colegio México Y en este caso Con nuestra amiga La licenciada Marta Romero Que tal licenciada Como se encuentra El día de hoy Feliz de recibirles Aquí en la oficina De Colegio México Es un placer Saludarte Y estar contigo Gracias licenciada Nos puede comentar Brevemente Que es Proeduca Bueno Somos una asociación Civil Que nos preocupa Y nos ocupa En la educación En todo Tabasco Y sus alrededores Estamos interesados En dejar A nuestros amigos Ayudarlos A que concluyan La etapa Del bachillerato Esta etapa Del bachillerato ¿Qué tiempo Llevan En concluir? Bueno Nosotros Manejamos Dos modalidades La primera Los mayores De 18 años Manejamos De Cinco meses Cinco meses En los cuales Ellos concluyen Su bachillerato Totalmente Aunque cabe aclarar Que no somos Preparatoria abierta La segunda modalidad Que manejamos Son a los menores De 18 años Ellos Concluyen su bachillerato En 18 meses Bueno Manejamos horarios Flexibles Este Sábados Y domingos Pues para la comodidad De la mayoría Los que trabajen Los que tengan Alguna otra ocupación Este Sábados Y domingos Y en este caso Los sábados Tenemos dos horarios Pueden asistir Con nosotros En la mañana De 9 a 1 O en la tarde De 1 a 5 Son asesorías De 4 horas O los domingos De 9 a 1 ¿Por qué decimos Que es bachillerato A distancia? Bueno Pues como te comentaba Proeduca Es una asociación civil Nosotros Este Tenemos convenios Con la institución Que en este caso Que es Colegio México Que es el cual Nos ayuda a hacer El trámite De lo que es La certificación Del bachillerato Entonces Por eso es a distancia Porque el certificado Viene como que hubiera estudiado Tres años En el Distrito Federal Entonces Por eso lo manejamos Este Como bachillerato A distancia Porque somos una extensión De Colegio México ¿Y cuál es el plan De estudios En Colegio México? Bueno Te comento Una vez que nuestro alumno Ya está inscrito Como tal Este Recibe 25 asesorías Nosotros lo manejamos Con examen único Este Porque después De las 25 asesorías Que son las que forman Los 5 meses Presenta un solo examen Ese examen Está 100% garantizado Que todo el que está inscrito Lo va a pasar ¿Por qué? Porque tenemos Este Asesores Que se encargan Precisamente De impartir Lo básico Que son las 4 materias Principales Que son Español Matemáticas Naturales Sociales Y es lo básico Del bachillerato Quiero hacer una pregunta Porque supongo Que muchos amigos Televidentes Han de tener esta duda ¿Es válido En la SEP? Totalmente válido Totalmente válido Y aparte De De este Nosotros Precisamente Por eso Lo trabajamos Con Colegio México Porque nosotros Estamos interesados En que la mayoría De nuestros alumnos Y no es que Todos nuestros alumnos Sigan sus estudios Por eso Nosotros ofrecemos Aparte En nuestros convenios Por eso Ofrecemos Un promedio Arriba de 8 Puesto que Ahorita La mayoría De las universidades Están Solicitando Un promedio Arriba de 8 Para que puedan Ingresar A cualquier universidad Entonces Por eso Nosotros Ofrecemos Ese promedio Puede venir Un certificado Con 8.5 Hasta 8.9 Y pues Esa es la garantía Está 100% Garantizado Nos dedicamos Precisamente Y apoyamos Para que De una u otra manera Terminen su bachillerato Te comentaba Anteriormente Que Este Los que no puedan O sea Por los horarios Flexibles Por el promedio Por los Que está 100% Garantizado Este Y porque no somos Preparatoria abierta Porque viene Este Certificado Como que hubieran Estudiado 3 años Con nosotros O sea Que mejor opción Nosotros No somos Ceneval Nosotros No manejamos El examen De Ceneval Nosotros manejamos El examen Con Colegio México Entonces Por eso Es la mejor opción Para concluir Su bachillerato Estamos Estamos en la calle Carlos Samadrazo 15-1 A un paso Del ADO Este Les esperamos En horarios De oficina Son de Lunes a sábado De 9 a 6 de la tarde Y sábados Y los domingos Perdón De 9 a 1 Muchas gracias A nuestros Bueno a nuestra amiga A la licenciada Marta Romero Y recuerden Amigos televidentes Si no han terminado El bachillerato Aquí tenemos Una excelente opción Con nuestros amigos De Colegio México Y no duden En visitarlos Y bien Ahora le presento A mi querido amigo Darío Villasís Este artista plástico De lo mejor que hay En Tabasco En la región Y me atrevo a decirlo También En el país Una entrevista Que hizo nuestro amigo Darío Villasís Como colaborador De Trabuco TV Ironía Noticias Vámonos a verlo Este quinto festival Es parte de una red De festivales Un tour Que le llamamos nosotros Que nace con la intención De reactivar Los espacios públicos Y promoverlos Como un foro Espontáneo De expresión Para el arte Para la cultura Para la cultura popular Y la cultura urbana Sobre todo Reactivándolos Y vincularlos Principalmente Con la familia Los parques Dejaron de tener Ese foco de acción De convivencia familiar Y también de interacción Con la dinámica propia Del contexto En el que se vive Entonces Nos dimos la tarea Principalmente De atacar Espacios públicos Como los parques Puentes peatonales Camiones Tráficos Centrales Camioneras Y Está hecho Digamos Como una réplica Homenaje A un poeta Cundacandense Que se llama Teodosio García Ruiz Por eso se llama Prometeo Tur Porque él tenía Esa intención De leer en cárceles De hacer talleres literarios Con niños marginados Atacar ciertas zonas Donde la cultura No llegaba Y de ahí Nace esta intención El grupo Paideia Que es el grupo que represento Que lo compone Luis Gámez Daniel Peralta Y un servidor El único recurso Que mantiene Este festival Es el recurso humano No Ninguna institución Recibimos ningún financiamiento De ningún tipo Salvo La prestación del espacio Lo del mobiliario Y el equipo de sonido Que regularmente nos presta Por ejemplo Aquí hay vinculación Con el programa nacional De salas de lectura Y otros 10 colectivos Muchos que costean su transportación Muchos traen su material para trabajar Muchos buscan Muchos buscan de alguna manera Los recursos para poder llegar aquí Y nosotros Nosotros estamos conformados Como grupos Desde hace 8 años Pero nosotros tenemos 14 años De estar incidiendo en la cultura Grupo cultural Paideia Hizo un periódico Donde cuando nadie jamás Quiso hacer un periódico Nosotros hicimos un periódico Cultural de 26 páginas Y lo estuvimos publicando Durante un año Inclusivamente para el arte Tenemos una editorial Una pequeña editorial De formato pequeño Donde incidimos con los muchachos Principalmente Universidades tecnológicas Y preparatorias Nos dijeron que los festivales No se podían hacer Fuimos Nos dijeron que no nos iban a dar permiso Venimos y convocamos Y tratamos de conciliar Para poder hacer esto O sea Realmente es una jornada larga Porque son más de 12 horas Que estamos aquí Muchas gracias A mi estimado amigo Darío Villasís Por esta colaboración Pues que cree El programa se nos ha terminado En su edición de hoy Número 58 Ya 58 programas De Trabuco TV Y todo esto Gracias a usted Que nos hace el favor De verlo De verdad Cada vez Es más la gente Que nos encontramos En la calle Y que nos dice Que ven Trabuco TV Y que nos felicitan Por el trabajo Que hace un buen grupo De compañeros Todos jóvenes Y comprometidos Con la veracidad Con la objetividad De la noticia Con la cual Bueno Usted se entera Usted se forma Un criterio De lo que sucede Aquí en Cárdenas De verdad Muchas gracias Gracias a nuestros patrocinadores Gracias a nuestro amigo Charly Levy Director General De Canal 10 Nos vemos la próxima semana Créame Vamos a tener Más información Y más cosas interesantes Además De algunas historias Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Hasta luego Sistel Presentó Perretería Loreto Presentó Más información ¡Suscríbete al canal! CERNAS